Fomento de Canáparo a Balimá, por el gozo al Señor, por la libertad a Jesús. Yo siento gozo, porque soy de Cristo, siento la paz, la paz de Dios. Yo siento un fuego, del Espíritu Santo, siento la paz, la paz de Dios. El coro dice, puedo confiar, puedo orar, puedo cantar, porque soy de Él. Puedo confiar, puedo orar, puedo. Hay algo, el poder es la presencia de Dios. Cuando dice Canáparo, que está la potencia, la presencia de Dios. Dame gloria a Dios. ¡Gracias! 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 Yo siento gozo, porque soy de Cristo, siento la paz, la paz de Dios. Yo siento gozo, del Espíritu Santo, siento la paz, la paz de Dios. Puedo confiar, puedo orar, puedo cantar, porque soy de Él. Puedo confiar, puedo cantar, puedo orar, porque soy de Él. Yo siento gozo, porque soy de Cristo, siento la paz, la paz de Dios. Yo siento gozo, del Espíritu Santo, siento la paz, la paz de Dios. Puedo confiar, puedo confiar, puedo orar, puedo cantar, porque soy de Él. Puedo confiar, puedo cantar, puedo orar, porque soy de Él. Puedo confiar, puedo cantar, porque soy de Él. ¡Gracias! 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 Señor te puede dar Espíritu y la presencia Dios Por eso sigue adelante Porque un día Vamos a cruzar el empujoso Que va a dar Adelante Yo siento gozo, porque soy de Cristo Siento la paz, la paz de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento la paz, la paz de Dios Puedo confiar, quiero volar, quiero cansar Puedo confiar, quiero volar, quiero cansar Puedo liberar, porque soy feliz Yo siento gozo, porque soy de Cristo Siento la paz, la paz de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento la paz, la paz de Dios Puedo confiar, quiero volar, puedo cansar Puedo confiar, quiero volar, quiero cansar Porque soy de Cristo Puedo confiar, quiero volar, quiero cansar Puedo confiar, 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 quiero cansar Cuando dicen amén Hay una presencia del Señor en esta tarde Mis amados hermanos, bendito sea Jesús Sigamos adelante, gracias mis amados hermanos